Hay algo allá afuera. Se escuchan pasos entre el pastizal. ¿Lo oyes? Vamos, estás paranoico, Jerry. Deja eso y ven a jugar. Escucha, creo que viene hacia acá. Mira, se mueve entre los árboles. Seguramente se trate de algún perro. O tal vez alguien que quiera entrar a robar. Debemos asegurarnos. Toma el rifle de tu padre y vamos. Estás loco. Mi papá me patearía el trasero si se entera. Alto. Rayos, ahora sí me estás asustando. Jerry, ¿qué demonios estás mirando? ¿Qué se supone que hay ahí? Yo solo veo árboles. Hay luna llena. ¿Te das cuenta? Regresemos adentro. Está frío, carajo. Jerry. Jerry, ¿te sientes bien? No. ¡Ahhh!